Tenemos una sorpresa porque antes de que fueras viral ya te subías a los escenarios para actuar. En este caso, delante de un público muy agradecido que era tu familia. Ponme el vídeo. Empezar. We are the world, we are the children. We are the world to make you for birthdays, so let's talk to the band. There's a shot to make it. Pero como que no estaba aquí. We take it online. Es que me está haciendo mucha energía. ¡Qué mola! Nos tienes que decir cuántos años tenías ahí. Yo ahí tendría 12 años. Pero si es que yo siempre cuento una historia... Madre mía, ¿te dais cuenta de mi inglés? There's a shot to make it. Yo lo he de perfecto, que todavía no he aprendido yo. El guachu guachu de toda la vida. Yo siempre digo que aprendía a cantar. De repente mi familia sabía que cantaba bien. Y yo también cuando me mandaron la canción de We are the world en sexto de primaria. Entonces tendría 11 o 12 años. Y ahí la practicaba y me acuerdo que ese día mi padre dijo... ¡Vay, Tana, enseñarles cómo cantas! Y a la familia y yo ahí... There's a shot to make it. Y me grabaron.